Que Dios los haga ricos en todas las cosas. Hoy es el último mensaje de la serie Riquezas de Dios. Y hemos aprendido que tenemos que ser buenos administradores porque el que usa bien lo que se le da dice se le dará más y tendrá abundancia. Pero el que no hace nada con lo que se le da lo que tiene le será quitado. Lo poco que tiene le será quitado. Y hemos aprendido que Dios nos entrega una de las riquezas fuertes que Dios nos da son las riquezas del alma. Dios nos da la capacidad de ser felices. Jesús dijo les doy paz y la gente no entiende que es una riqueza tremenda que Jesús le dé eso. La Biblia dice que cuando buscamos a Dios en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y Él nos regala eso. Que son riquezas tremendas. La gente vive amargada y aunque esté lleno de dinero no se da cuenta que es pobre porque no tiene la riqueza de ser feliz. No tiene el gozo. Entonces, Dios nos da estas cosas y cuando las cuidamos tendremos más. Se nos dará más y tendremos en abundancia paz y gozo y la gracia para ser feliz. Después hablamos de las riquezas económicas y vimos cómo Dios nos enseña a administrar esas riquezas en Dios desde el punto de vista del cielo, no de la tierra. Porque al que usa bien lo que se le da le será dado más y tendrá abundancia económica. Y vimos que cuando alguien administra bien Dios le multiplica lo que tiene. Trabaja con sabiduría y eso crece. Le enseña a sembrar y eso multiplica. Y dice Dios que cuando uno hace crecer lo que Dios le da al que tiene le será dado más. Y Dios va a activar transferencias de riquezas sobre esos que administraron bien. O sea, viene una sobreabundancia de esa riqueza. Ahora, yo dejé las dos últimas para el último. Porque creo que son las más difíciles de entender en la gente que no tiene a Dios y a veces en los cristianos. Y son valiosísimas. Es lo más valioso del cielo que nos fue entregado. Las dos cosas son las más valiosas del cielo que nos fue entregado. La canción que estábamos cantando dice Y Él nos dio la eternidad. Y me dice, perfecto. ¿Qué es lo que nos dio de la eternidad? Y Él puso nuestro nombre en el libro de la vida. Y tenemos vida eterna. Técnicamente, ahí te voy a hacer saltar algún teólogo que diga que está... Es... Somos inmortales. No porque no vamos a morir físicamente, sino porque nuestro ser interior, que es el que más sufre en un momento de muerte, no lo va a experimentar. Nosotros simplemente dormimos en Dios, en un pestañeo, ya estamos del otro lado. Y no vamos a experimentar. O sea, sí, nos dio esa eternidad. Como dice una canción de Gilson, Él fue a morir hasta la cruz porque se negó a vivir el resto de la eternidad sin nosotros. Entonces, sí, nos dio. Pero algo que Dios nos dio, lo primero que voy a decirle de estas dos últimas riquezas, uno, lo primero que Dios nos dio, se la dio a todos los hombres, cristianos o no, que es una porción de la eternidad. En la eternidad el tiempo es ilimitado. Y cuando Dios toma una porción de esa eternidad y nos entrega a nosotros, nosotros lo llamamos tiempo. Cada mañana cuando usted abre los ojos, Dios le está dando tiempo. Una porción de tiempo. Y a todos los humanos se nos da esa porción de tiempo. Eso es un pedazo de eternidad que Dios nos entregó. Y al que usa bien lo que se le da, le será dado más. ¿Más qué? Más tiempo. Pero al que no hace nada con lo que se le da, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué le será quitado? Dios promete que cuando usted camina en obediencia, a Dios le da larga vida. Es porque Dios le va a dar más, más tiempo. Y es más, Dios hace que nuestro tiempo rinda más cuando estamos usando bien. Yo veo gente que casi no hace nada y usted le dice, ¿podemos hacer tal cosa? Y no creo que no me da el tiempo. Y en su agenda no le da. Y agarra gente que está reocupada, trabajando, haciendo mil cosas y dice, yo voy a hacer acá. Y se hace el hueco y lo hace. porque Dios le da tiempo. Así que, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Acuérdese que el Señor habla de que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores, mire cómo dice el resto de este versículo. Primera de Pedro 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dando instrucciones para santificarse. ¿Y para qué queremos terminar con el pecado? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Qué es lo que nos resta? Tiempo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Nosotros estamos siendo observados en cómo administramos nuestro tiempo. Este pasaje dice que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios pero está hablando del tiempo y él dice el tiempo pasado servimos a la carne a este sistema al diablo y hicimos en ese tiempo hicimos lo que agrada a los gentiles dice a los no a los no cristianos pero nos esforzamos aunque tengamos que sufrir para que el tiempo que resta lo vivamos conforme a la voluntad de Dios y después dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios tenemos que aprender a administrar el tiempo ahora para Dios ese tesoro que el mundo recibe y muchos muchísimos lo desperdician y lo dejan pasar y lo pierden ese tesoro Dios puso en nuestras manos para que lo usemos para él porque el que usa bien lo que se le da lo que se le da se le dará más y tendrá abundancia Dios te quiere dar abundancia de tiempo abundancia de días abundancia de oportunidades y muchas cosas más en Eclesiastes habla de que Dios le dio esa eternidad a todos porque dice sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado él sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin Dios sembró en nosotros la vocación hacia la eternidad pero dice el nombre común no lo entiende pero usted y yo somos buenos administradores de esos misterios que son misterios para la gente pero son revelación para nosotros y entonces administramos el tiempo y alguien dijo ¿cómo vas a ir a perder tiempo a un esposo a su esposa le dijo ¿cómo vas a ir a perder el tiempo a la iglesia yendo a la mañana a orar ahí un par de horas temprano no pierdas tu tiempo y ella en realidad no lo estaba perdiendo yo creo que todo lo que estaba logrando el esposo en su trabajo en su negocio con los hijos y con su familia era por esas dos horas que estaban ahí para los que no tienen a Dios es un misterio pero para los que tenemos revelación de Dios tenemos la sabiduría para administrar lo eterno y entonces hacerlo crecer y multiplicar la bendición sobre nosotros y cuando usted es sabio en administrar su tiempo las riquezas del gozo y la paz también van a crecer porque usted no está amargado por lo que hizo mal lo que no hizo lo que le falta hacer usted va a sumarle gracia a esa riqueza y a las riquezas materiales también se van a sumar porque usted al aprovechar su tiempo esa eternidad que Dios le dio va a ser más productivo para Dios para el cielo y para lo suyo también y usted va a ver crecer todas las cosas en todas las áreas cuando administramos la eternidad me dice una mena hasta esto claro que sí el Señor nos está poniendo esa eternidad esa eternidad allá es tiempo sin límites nosotros recibimos esa porción que la llamamos tiempo y ese tiempo es un recurso que tenemos que administrar Efesios 5 nos manda a hacerlo dice en el versículo 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Dios nos llama a aprovechar bien el tiempo eso significa a saber armar las prioridades y destinarle el tiempo a cada una de esas prioridades administrarlo correctamente equilibrando lo natural y lo sobrenatural aquella persona que dice estoy muy ocupado estoy haciendo esto soy cristiano tengo fe le sirvo a Dios pero no tengo tiempo para orar si lo tiene todos los días se le da la misma porción a todos igual que aquellos que oran 6 horas por día el cambio está en como lo administramos y al que usa bien lo que se le da lo que tiene al que usa bien lo que tiene se le dará más y tendrá abundancia aprovechando bien en el tiempo porque los días son malos así que tenemos que aprender a ser sabios y a sacarnos de encima todo lo que nos roba la riqueza tiempo tenemos que sacarnos de encima algunos espíritus de distracción como el espíritu de Zambalad y Tobías que cuando Neemías tenía que edificar los muros alrededor de Jerusalén venían y le decían no escondete encerrate te vamos a matar vamos a venir a destruirlos a todos los amenazaban los distraían intentaban cualquier cosa para distraerlo así el enemigo siempre está poniendo tentaciones intimidaciones o distracciones para ocuparnos ¿sabe una cosa? a veces hasta la obra de Dios puede ser una distracción ¿cómo es eso? si usted se pone a hacer algo que Dios no le mandó usted se está distrayendo la riqueza del tiempo en algo que Dios no le mandó a hacer entonces tenemos que ir siendo sabios en este sentido por eso la guía pastoral es importante que el que está entendiendo y teniendo la visión completa puede tal vez darle el consejo exacto en algún momento en algunas cosas hay que aprender a administrar el tiempo hay gente que dice pastor yo voy a dejar todo me voy del trabajo voy a renunciar a todo porque quiero servir al Señor no tenés que esperar tu tiempo segundo tenés que aprender a hacer las dos cosas pero también es que estoy estudiando aprenda a hacer las tres cosas porque el que aprende a hacer muchas cosas en un mismo espacio Dios le da gracia y sabiduría para administrar y producir más en un mismo periodo de tiempo y entonces está enriqueciendo su tiempo y al que usa bien lo que se le da le será dado más le será dado más le será dado más y tendrá abundancia otro que hay que echar que no es un espíritu es una un error de la carne es la procrastinación es el dejo todo para más adelante yo tenía un amigo que usaba siempre el refrán y decía no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana entonces procrastinar es ir dejando pasar las cosas y que el tiempo se vaya algún día lo voy a hacer ahora el botón que activa o desactiva la procrastinación es el carácter que tenemos para decidir qué hacer ¿por qué? porque instintivamente tenemos una tendencia natural a querer hacer enseguida lo que nos es grato y le ponemos traba a lo que no nos es tan grato y entonces ordenamos el uso de nuestro tiempo por lo que me gusta y no por el orden de importancia o de validación que nos da la sabiduría de Dios ¿sí o no? por ejemplo usted le dice a alguien mira ahí te trajeron un regalo este querés abrirlo más tarde no que más tarde y ve y se abalanza arriba abre la caja saca los papeles hasta que encuentra su regalo ahora a esa misma persona le dice mira el perrito te dejó un regalo ahí en el dormitorio anda limpialo ahí le da vuelta y no va porque lo que no nos es grato usted lo deja ¿sí? entonces cuando tenemos carácter de Dios aprendemos a hacer las cosas cuando tienen que hacerse aunque no nos gusten entonces echamos fuera la procrastinación y aprendemos a ser sabios administradores de nuestro tiempo quiero decirle que en algunos casos no le va a ser fácil porque a veces la tendencia a hacer primero lo que nos gusta es una lucha que tal vez podamos tenerla por el resto de nuestra vida pero si somos sabios tomamos autoridad y lo ponemos en ese lugar o sea no le haga tanto caso a la autocomplacencia yo voy a hacer toda esta tarea y después voy a leer un libro que me encanta leer ¿sí? entonces se sienta y voy a empezar por el libro ¿sabes una cosa? terminó todo su tiempo y no hizo lo que tenía que hacer porque es autocomplacencia nosotros tenemos que aprender que existimos para complacerlo a Dios ¿amén o no? ¿por qué? porque todo lo que tenemos que hacer en la tierra incluyendo nuestro propósito nuestro llamado requiere tiempo la moneda de la productividad en la tierra es el tiempo del cielo que nos fue entregado y nos es entregado cada día a nosotros así que Salmo 90 habla de eso y dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría tenemos que ser sabios con la administración del tiempo y contar cada día de acuerdo a Dios tenemos que valorar el tiempo más que el dinero ¿me dice amén o no? amén muy bien vamos a hacer un poco más práctico ¿cómo usamos el tiempo? ¿cómo hacemos para distribuir el uso de nuestro tiempo? número uno tenemos que aprender a oír a Dios estar en Dios nuestra principal función es Dios en mi prioridad tengo que ponerlo a Dios ¿cómo cuesta? porque Dios nunca me tironea para que yo use el tiempo con Él pero el trabajo sí el vecino sí el otro de allá sí las cosas que me gustan también todos me tironean para llevarme hacia su lugar pero Dios está quieto esperando que por amor vaya a verlo y esté con Él cuando uno guarda el tiempo para Dios aprende a oír a Dios aprende a oír a Dios y uno escucha cosas que te revelan te ayudan te bendicen y te ahorran tiempo ¿saben? en Hebreos le está hablando a aquellos que se estaban saliendo del plan de Dios y dice Hebreos 5 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque ustedes habéis sido tardos para oír si no administras el tiempo no vas a ser presto rápido para oír sino que vas a escuchar tarde vas a escuchar tarde yo no sé si ustedes rápido con los whatsapp y responden el día yo tengo una lucha con eso pues no quiero gastar tiempo en el whatsapp entonces por ahí me siento y miro y agarro lo más rápido y listo y después voy contestando los otros y por ahí voy y encuentro mensajes que me dicen mira tenemos hoy un encuentro con el pastor tal ese que vos admirás y que lo ves siempre en la tele vino a resistencia y vamos como un asado con él y me entusiasmo y miro y fue hace 3 días tardo para oír él ya se fue ya está en su casa ya están con hambre otra vez y se me escapó muchas cosas cuando somos tardos para oír las oímos cuando ya hemos perdido tiempo o hemos perdido alguna oportunidad que Dios había preparado así que dice ustedes fueron tardos para oír y cuando no no buscamos a Dios y no oímos no oímos a Dios nuestro desarrollo es lento porque sigue diciendo porque dice se hicieron tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo Dios está mirando como usamos el tiempo para desarrollarnos debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y llegaron a ser tan bebés que necesitan leche y no alimento sólido es importante en la administración del tiempo Dios en primer lugar porque lo vamos a oír y Dios a veces en ese primer rato me va a desenredar todos los enredos que voy a encontrar en el resto del día y me va a orar todos esos tiempos como administraba Jesús que fue perfecto en su vida en la tierra dice en Lucas 6 en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios como perdió el tiempo no porque al otro día hacía lo que tal vez le hubiera llevado un mes a hacerlo si no hubiera orado Marcos 1 levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y después los discípulos no lo encontraban lo buscaron lo encontraron y él llegó a donde había una multitud y se pasó el día orando y dice y sanó a todos los que estaban enfermos wow que unción si pero que oración esa oración activó lo que pasó sobre él así que priorizamos primero a hola a quien mi tiempo ese pedazo de eternidad que él me da una porción se la entrego a él no puedo ser tan mezquino y darle esa riqueza a todo lo que me rodea y no entregarle parte de esa riqueza a él ¿está de acuerdo conmigo? lo segundo es que tenemos que tener tiempo de calidad o tiempo o esa riqueza compartirla en nuestras familias a veces hemos cometido el error de quitarle la riqueza a nuestros hijos y dejarlos pobres en el tiempo que Dios nos dio a nosotros para estar con ellos manda también estas cosas para que sean irrepensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo pero ahí está hablando de provisión claro proveer sustento proveer afecto proveer afecto atención enseñanza y salvo el sustento todas las demás cosas requieren tiempo personal conmigo cuando hablan una separación cuando conversamos cuando hay riesgo de separación estamos ministrando a alguien en una pareja tan que sí que no y todos le encuentran la culpa al otro algunos se echan un poco también propias pero cuando uno investiga a fondo descubre que una de las cosas que faltó fue tiempo 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 juntos tiempo en matrimonio uy yo estoy todo el día con mi esposa y todos los hijos arriba a la cabeza apartar un tiempo que sea solo de calidad en la pareja con mi esposa nos encanta hacer alguna escapadita a algún lado aunque sea durante el día claro que ahora mis hijos son más grandecitos y ya tengo menos problemas pero en algún momento era bueno amacala hasta que se duerma y ahí teníamos tiempo para nosotros charlar de nosotros compartir un mate ser amigos tiempo con la familia tiempo con la familia que no está cerca tiempo para hacer un llamado o una visita a ese familiar puede ser tu abuelo tu padre madre o alguien que son viejitos y que a veces no son tan divertidos como los que vienen a compartir en tu casa pero estamos distribuyendo la riqueza entre ellos hablaba con un abuelo el otro día y me dice veo a la gente todos corriendo corriendo en sus cosas y dice a veces me traen cosas me traen una bolsa de mercadería me traen un regalo me traen dice pero no me traen gotitas de su tiempo su tiempo un ratito de atención para escuchar las historias viejas y repetidas que te contaron cien veces y que te sentas y la escuchas de nuevo porque también tenemos que repartir nuestro tiempo en nuestra gente es más esta semana esta semana hoy domingo cuando vuelva acuérdese hágale un telefonazo a ese que hace rato que no lo llama y dele 5 minutos que para usted fueron 5 minutos que se me enfría la comida y para ellos puede ser un tesoro tremendo que usted le haya compartido de su tiempo sobre ellos ¿me dice a mí o no? eso es y tengo que usar tiempo para mi vida propia para mi propósito todos fuimos creados por Dios con un propósito un propósito mi propósito es mi servicio a Dios mi llamado mi trabajo mi estudio y aprender a tener todo equilibradamente y hacer todas las cosas en el tiempo de Dios todas las oportunidades que Dios te dio tenés que aprovecharlas que alguien me dijo eso es siempre noté que las personas me pasó en lo personal cuando administro mi tiempo de una forma o de otra y me pasó en ver personas que los que más desocupados están más les cuesta hacer las cosas que necesitamos hacer o que aparecen de emergencia y los que están a mil yo no sé por qué pueden hacer todo lo que hacen a mil y encima hacer lo otro que surgió que hizo falta o que necesitábamos cubrir es que Dios te va a dar más entonces tengo que aprender a administrar los tiempos para mi vida personal tiempo para el cielo y para oír a Dios tiempo de oración el tiempo de oración yo lo divido en dos uno el tiempo con Dios rodilla música sentado parado acostado pero con música o sin música pero solo para Él no estoy haciendo otra cosa y después en la oración que es el orad sin cesar entonces es esa oración cuando estás trabajando cuando estás manejando cuando estás conectado con el cielo y entonces ese tiempo que lo estás aprovechando físicamente para trasladarte de un lugar al otro de la casa hasta el trabajo en el mundo espiritual no es un tiempo perdido lo estuviste usando para estar con Él y para fortalecer tu relación con Él otro elemento del cuidado personal es el descanso correcto diario el dormir bien dormir bien reprendo espíritu de Netflix o de bloopers de YouTube ¿qué tal el fin de semana? lo aproveché hice una maratónica de series y me vi 11 capítulos descanso tenemos que aprender a dormir bueno los adolescentes a dormir lo suficiente y no más queso todo equilibrado pero a veces cuando estamos entusiasmados hacemos macana con nuestro descanso tenemos que aprender a tener tiempo para nuestro descanso semanal para estar quietos para Dios una vez a la semana tenemos que aprender a apartar tiempo para actividad física libera el perchero ese que tiene para la de la bicicleta fija la caminadora y piensen usarlo para para lo que fue hecho aprovechar el tiempo en descanso es valioso aprovechar el tiempo en actividad física es valioso porque le añade tiempo a tu vida los sedentarios viven menos que los que son activos entonces usted pierde una hora ir a caminar ir a la vuelta del barrio dar una vuelta por ahí perfecto pero usted va a tener más días para seguir aprovechando porque eso se está bien Dios decide cuándo nos vamos pero nosotros podemos apurarlo tenemos que destinar tiempo al cumplimiento de nuestro propósito hay gente que sabe que Dios le está poniendo un propósito entonces el propósito es que sea por ejemplo que sea un evangelista eficaz como empresario ganando a otros y estoy en mi propósito de la mañana a la noche estoy haciendo crecer el negocio no para si el llamado es que Dios use eso como plataforma para servir a otros o para bendecir a otros empieza a usarlo empieza a activarlo usa tu tiempo correctamente ahora la vez pasada les hice una prueba cuando enseñé esto en resumido cuando enseñé las riquezas todas juntas un miércoles aquí déjeme hacérsela un minuto ahora que tengo un poquito de tiempo quiero que aprovechemos ese tiempo le voy a pedir para que entendamos cómo funciona esto que durante unos segundos usted no haga nada apenas respire suavemente pero traten de ni pestañear no mueva un músculo por favor cuando yo le diga tres se pone una posición cómoda y usted ayúdeme en esto ¿si? ahí está ahí está preparado listo parecen una foto descanso escuche más allá de que su corazón latía y que usted tenía que respirar voluntariamente ahí donde usted estuvo ¿se movió o no se movió? no, no se movió no se movió algunos estaban realmente estatuas es más yo decía señor ¿cómo me gustaría predicarles así siempre? pero los vi tan quietitos que parecían una foto usted no se movió pero en realidad si se movió porque usted se movió en el tiempo usted empezó en un instante a estar quieto y no hizo nada y cuando usted comenzó a moverse ya estaba en otro punto del tiempo usted se había desplazado sin hacer nada en ese espacio de tiempo entonces el tiempo el tiempo está en movimiento y nosotros nos estamos deslizando en esa eternidad que aquí en la tierra cuando es limitada se llama tiempo y entonces algunos dicen bueno yo no voy a hacer nada no el tiempo se te está yendo se te está escapando te estás moviendo no estás quieto te estás moviendo pero sin producir nada ay señora los que usan bien lo que se les da se les dará más y tendrán en abundancia pero los que no hacen nada se les quitará lo poco que tienen ay 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 señor como Dios puede darme más tiempo si usted administra bien el tiempo va a ser un administrador bueno del tiempo no lo va a dejar ir pero entonces mirar Netflix es perder tiempo no si de tanto en tanto usted necesita un descanso mental y se pone a ver una serie una película o una cosa así forma parte de su administración sabia del tiempo en cada cosa en su momento y en su lugar ¿me sigue o no? ahora si usted va a ser un buen administrador de tiempo ¿va a ser o no? tiempo para divertirse en familia todo eso ¿cómo Dios le va a dar más eternidad a usted? más tiempo el que usa bien le será dado más ¿cómo nos entrega más? una de las formas es darnos larga vida la Biblia nos promete que Dios nos va a dar larga vida lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación dice el Salmo 98 Dios nos da fuerza vigor en una larga vida dice en Proverbios 3 que tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Dios te está por aumentar la cantidad de tus días ah pero yo ha sido un viejito decrépito de 100 años no si Dios te da vida hasta los 120 vas a estar activo hasta el final porque la promesa de él es que Dios te da una buena vejez entonces vas a poder alcanzar muchas cosas más porque Dios te va a dar larga vida los jóvenes no me importa ya va a llegar un momento que va a decir señor una soga más un tirón más largo ahora la sabiduría en la vida es una de las formas que Dios te da para darte larga vida la sabiduría es más preciosa que los rubíes y dice el 16 de Proverbios 3 dice con la mano derecha te ofrece larga vida y con la izquierda te ofrece riquezas y honor así funciona así funciona le cambié el orden a los que están en letras y les les desarmé el plan aleluya eso es fabuloso Dios te da larga vida el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es recto Dios te da una larga vida y una vida fructífera fuerte activado no importa la edad que sea vas a estar activo para predicar para enseñar para vivir y para seguir alcanzando tu propósito es el plan de Dios lo mismo de sato sobre lo que están conectados ahí ahora Dios tiene otra forma para activar más de la eternidad en ti más tiempo del cielo ¿cuál? es la aceleración en Joel Dios le promete al pueblo y le restituiré los años ¿cómo me vas a restituir años a mí? los años que comió la oruga el saltón el revoltón la langosta y mi gran gesto que había enviado sobre vosotros eso es aceleración si antes te tardaba un año para que esto crezca hasta acá Dios va a hacer que en un año crezca el equivalente a tres o a cuatro un negocio un ministerio un llamado Dios te va a multiplicar porque viene tiempo de aceleración sobrenatural y aquí vienen días dice Jehová en que el que hara alcanzará el cegador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados van a destilar ¿sabe una cosa? eso es aceleración vas a ir yendo y el que tenía que estar en la otra posta lo vas a alcanzar y lo vas a pasar y vas a llegar antes del que tenía que llegar antes que vos y así en el siguiente y así en el siguiente y en un periodo de diez años vas a lograr lo que muchos no alcanzaron a hacer en toda una vida porque Dios te acelera los tiempos no te duermas si te faltaba estudiar comience si tenías que terminar algo termine si tenías que emprender algo emprenda porque Dios acelera los tiempos porque al que usa bien el tiempo que se le da al que usa bien le será dado más y tendrá abundancia no solo que Dios te va a dar muchos años y mucho vigor en esos años sino que Dios va a acelerar los frutos de todo lo que hagas porque no somos los que se duermen y malgastan esos tiempos aleluya la riqueza la riqueza del tiempo te fue entregada la riqueza del tiempo fue la riqueza que te fue entregada pero esa riqueza acelera la siguiente que no la voy a dar en otro culto se la suelto ya para que la capture así como la riqueza a tiempo Dios se la entregó a todos los humanos y algunos las desperdician y las pierden antes de tiempo o las desgastan Dios tiene riquezas que son solo para los hijos la que voy a hablar ahora es la riqueza más grande que hay más que todo el dinero del mundo más que toda la alegría de este mundo más que todo el tiempo de este mundo Dios nos entregó una riqueza y puso en nosotros que es el mismo el el Padre envió a su Espíritu para que lo tengamos como un anticipo de nuestra herencia el Espíritu en nosotros en la riqueza más grande que hay el Espíritu en nosotros es lo que cambia todo y cambia lo que está a tu alrededor y cambia el mundo entero puedo tener tiempo puedo tener dinero puedo tener mucha alegría por muchas cosas pero entregaría todo eso solo por tener a Dios conmigo porque Dios me dio muchas cosas pero cuando tengo al Espíritu yo tengo la fuente de todas las cosas es la fuente de todo cuando está en mí eso forma parte de nuestra herencia oro dice Pablo para que cierran los ojos y sepan cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia la herencia no fue la prosperidad que tuviste ni el milagro que tuviste solo forma parte la herencia que vino del cielo es el Espíritu Santo por eso Dios se atrevió a decir algo demasiado atrevido para el que cree nada es imposible ¿cómo es eso? he puesto la fuente de todo me he puesto a mí mismo he puesto mi espíritu en cada uno de los que creen es la riqueza más grande Efesios dice el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia completa el Espíritu sigue diciendo Pablo en Corintios dice el Espíritu Santo mientras vivimos en este cuerpo quemimos y suspiramos pero no es que queremos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado al Espíritu Santo que viene a vestirnos vestidos del Espíritu Santo vestidos de amor Dios nos enseña Dios nos enseña dice en la segunda carta a los Corintios Dios Dios nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo garantiza todo lo que Él nos promete es la riqueza más grande porque tener al Espíritu Santo garantiza que lo tengo todo tengo la fuente de todo en mí el Creador de la eternidad está en mí como no me va a dar más tiempo el Creador de las de la gloria de las naciones está en mí como me va a faltar para pagar un alquiler Él está en mí el Espíritu la fuente la fuente de todo la persona de Dios conmigo el descanso de Dios en nosotros mi presencia irá contigo y te dará descanso Dios le dijo a Moisés cuando salió de Egipto te entrego la tierra si es tuya todas las riquezas de esa tierra son tuyas que bueno voy a enviar un ángel que te defienda de todos tus enemigos nadie te va a tocar estás protegido bendecido y se va a cumplir el plan lo único que yo no voy le dijo no me saques de aquí si tu presencia no viene conmigo no me sirve la tierra ni su riqueza ni tu protección ni nada si no estás conmigo la mayor riqueza es el Espíritu Santo gracias a Dios por el gozo que Él nos regala como riqueza para cuidar gracias por las riquezas los recursos materiales que se convierten en riqueza en Él gracias Señor por la riqueza de la eternidad hecha tiempo en nosotros para hacer todo lo que nos mandó pero por encima de todo está la persona del Espíritu Santo una riqueza que sólo aquellos que lo entienden la pueden recibir y no es sólo la persona sino todo lo que Él como anticipo de mi herencia me trae aquí a la tierra cuando tengo esa riqueza y aprendo a cuidarla ¿cómo cuidarla? y la Biblia enseña no contristes al Espíritu Santo haciendo lo que tú tienes que hacer o no dándole importancia no apagues al Espíritu cuando Él te entusiasma y te enciende en algo no lo apagues no lo apagues parte de la riqueza que viene con la persona de Dios que me regaló como herencia viene la amistad con Dios el amor del Padre la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros decía Pablo mi relación con Dios ya no llamaré amigos ya no llamaré amigos ya no llamaré siervos llamaré amigos amigos la amistad con Dios es mi herencia cuando tengo el anticipo de mi herencia Él me trae la amistad Él me trae las revelaciones que para muchos son misterios y para nosotros se vuelven revelaciones porque Él tomará de lo mío y se lo hará saber y cuando Él viene me potencia me enseña me sostiene me forma cambia mi mugre por la imagen de Jesús esa es una herencia que el dinero no puede cambiarte el sentirte feliz no te cambia al contrario a veces mucho dinero nos arruina mucha alegría nos hace despegarnos de Dios a veces tener demasiado tiempo libre nos hace hacer macanas pero cuando tenés abundancia de Él todo se potencia porque Él hace algo que nadie puede hacer y es transformarte por dentro es el cambio mi riqueza más grande es Dios soy un hijo de Dios y Dios me prospera y me arreglo la familia y me hace sentir feliz y me da abundancia en todo pero mi riqueza más grande sigue siendo Él y lo que Él trae cuando Él viene Él me enseña propósito y mi vida tiene sentido cuando Él viene me trae un llamado y descubrí para qué nací y muchas cosas que estábamos haciendo por vocación se vuelven valiosas cuando entendimos que Dios tenía un plan con eso que nos dio un talento una capacidad una 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 empresa una profesión eso te vuelve poderoso cuando descubriste para qué es estuve con un muchacho un hermano de hace muchos años aquí en la iglesia que desde hace varios años él le dio una suelta sin despegarse de Dios a su vocación de correr en moto bueno pero qué tiene que ver eso con el Señor Dios lo puso allá arriba estuvimos con él ayer compartiendo sus últimas grandes victorias cinco veces campeón argentino y él me mostraba que todos ponen banderas con sus sponsors cuando ganan y él cuando está en el podio ponen la la bandera más grande y la bandera los sponsors los tiene todos chiquititos a la vuelta y en el medio dice Dios o dice Jesús en las últimas dice invasión del amor de Dios la gente dice ¿cuánto te paga la iglesia para tanto? y él dice la iglesia no Dios me dio demasiado riqueza y él está hablando con el rugido de una moto Dios te muestra propósito te muestra propósito en lo que te gusta en lo que Dios te da para hacer a veces tenemos que renunciar a cosas y Dios después nos la entrega potenciada muchas veces entonces descubrí propósitos cuando estás con él el señor te regala talentos te regala capacidades personas que no tenían capacidad para los negocios se vuelven unos empresarios increíbles y dice yo no sabía vender un botón y no sabía administrar cinco pesos y ahora tengo empresas sucursales estoy creciendo gracia que viene del cielo gente que siendo cristiana Dios le pone el talento de la música el Espíritu Santo es nuestra mayor riqueza porque nos capacita para hacer el acto más noble que se puede hacer aquí en la tierra que es servirle a Dios servirle a Dios sin el Espíritu Santo simplemente tenemos otra religión pero con el Espíritu Santo lo servimos a él y cuando lo servimos a él esa riqueza que tengo que es la fuente de todo me da más riquezas que son los dones espirituales y me trae el fruto de su Espíritu también y esa riqueza grande que es una persona me trae gozo paz amor benignidad fe templanza paciencia él me llena de esa de esa riqueza interna que es fruto del Espíritu Santo él es riqueza en sí mismo y me enriquece con el fruto del Espíritu y cuando voy a servir comienza a enriquecerme con los dones del Espíritu y empiezo a sanar personas y empiezo a tener palabra de conocimiento para abrir el corazón del que tiene el corazón duro y empiezo a tener palabra de sabiduría para desenredar los problemas de la gente y cuando no saben qué hacer yo digo y si hacen esto como no nos dimos cuenta que fácil no era un enredo pero Dios le hizo fácil con un don la palabra de sabiduría Dios fluye 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 Dios nos regala dones para servirle son cosas riquísimas del cielo que los que no tienen a Dios no tienen ni idea y al que tiene le será dado más y tendrá abundancia al que usa bien lo que se le da se le dará abundancia cómo vas a cuidar la riqueza que se llama Espíritu Santo ora en lenguas y si no tenés el bautismo pedile a esa riqueza que tenés en vos que suelte ese río desde adentro es un río que salta para vida eterna y va a transformar las vidas de las personas amado los que tenemos fe y caminamos con Dios somos demasiado ricos porque tenemos paz tenemos alegría nada nos falta Dios no produce pero esa no es nuestra riqueza hay muchos sirviendo en el campo misionero viviendo en lugares terribles que no tienen nada de eso están corriendo de las balas todos los días pero tienen la riqueza grande que todos los hijos de Dios tenemos que es el Espíritu Santo en nosotros Él se manifiesta con unción y saben lo más fuerte Él es el que nos trae la presencia de Dios la atmósfera cuando usted aprende a vivir en la atmósfera de Dios descubre que feo que es estar fuera de esa atmósfera y que tremendo que es poder traer esa atmósfera donde estemos nosotros yo cuando era más nuevo cuando era nuevo en los primeros años de mi vida cristiana no sabía que podía hacer eso entonces estaba en un lugar no esto está horrible acá me voy y entraba a un lugar con cristianos acá estoy como pescado en el agua yo a veces estaba en esos lugares que tenía que estar por razones laborales y oraba para mí Señor cubríme bendecíme y es como cuando queda varado alguna ballena un delfín fuera de ahí en la orilla y le echan agüita arriba para que sobreviva yo estaba así como que me echaban agüita pero aprendí que tengo adentro mío el que cambia la atmósfera el que puede transformar todo me pongo a orar Señor no me echen agüita quiero que de adentro salten una fuente que salten aguas de vida ríos de agua viva para que cambie la atmósfera y he visto ver discusiones entre otros calmarse todos sonríen todo cambió a la vuelta mi riqueza no la tiene nadie mi riqueza es mía Dios me tuvo por digno de poner ese tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de él y no sea mía al que usa bien lo que tiene le será dado más tendrás más comunión más presencia más fruto del espíritu y tendrás más gozo más paz más benignidad más fe más templanza más mansedumbre más del cielo en todo y Dios te va a enriquecer con diferentes dones espirituales y vas a ser sobrenatural en la calle y es tu riqueza hace unos días nos tomamos un día con mi esposa nos fuimos a otro pueblo que no vamos nunca y por ahí había gente que se acercaba y decía yo lo veo por la tele quiero que no por mí y ahora vamos y la gente traía paz traía consuelo traía sanidad en ese momento y se iban como sorprendidos ¿qué tiene este? y digo Señor no me enorgullezco yo no hice nada pero qué millonario que soy de tener a Dios en mí para que haga eso por la gente es mi riqueza tener a Dios conmigo es mi riqueza vivir con Dios despertarme con Dios caminar con Dios la presencia del Espíritu Santo está aquí y eso es porque somos ricos una de las esa riqueza voy a orar por usted una de las riquezas más grandes se producen cuando estamos juntos porque tu riqueza se une a la del que está al lado de la que está aquí y la mía se une a la tuya yo puedo adorar y sentir presencia de Dios pero nunca se compara a la que siento cuando estoy contigo cuando estoy con ustedes acá porque usted necesita al de al lado la riqueza de la comunión en el Espíritu también es valiosísima Señor mi oración para los conectados y para los que estamos aquí ahora es que en este momento se abran se abran los cielos de par en par se abran los cielos de par en par aquí y sobre tu casa donde estés mirando se abran los cielos de par en par se abren se abren para que Dios derrame la abundancia de sus riquezas sobre los hijos de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Señor gracias por las riquezas que aprendimos y yo declaro que se sueltan ahora se sueltan Señor las riquezas del alma el gozo y la paz llena de gozo y llena de paz Señor vamos a cuidar eso para tener más y llena de paz